El coronavirus sigue siendo una emergencia sanitaria en el mundo. El panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, considera que la pandemia puede estar acercándose a un punto de inflexión donde los niveles más altos de inmunidad pueden reducir las muertes relacionadas con el virus. El comité me ha informado que, en su opinión, el COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria mundial y estoy de acuerdo. A medida que ingresamos al cuarto año de la pandemia, no hay duda de que ahora estamos en una situación mucho mejor que hace un año, cuando la ola de Omicron estaba en su apogeo. Desde el 30 de enero del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia, hasta el pasado 27 de enero se contabilizan más de 752 millones de enfermos y casi 7 millones de muertos, según cifras oficiales que la propia organización admite que están muy por debajo de la realidad. En las últimas ocho semanas, más de 170 mil personas han perdido la vida por el COVID-19 y esas son solo las muertes reportadas. Sabemos que el número real es mucho mayor. Sin embargo, el advenimiento de las vacunas y los tratamientos ha cambiado considerablemente la situación de la pandemia desde 2020, por lo que se espera ver el fin de la emergencia este año, particularmente si más personas logran vacunarse. Tiva Lizette Cash, Voce América, Washington.